hola hola cómo están vamos a continuar con nuestro trabajo de la tarde y en esa oportunidad vamos a conocer las vertientes hidrográficas del perú hoy día martes 10 de noviembre en el área personal social yo soy su profesora carolina gallegos y vamos a iniciar nuestro trabajo de la tarde con la bendición de nuestro señor jesús para todos nuestros hogares que todos encuentren muy bien no olviden tener sus materiales sus cuadernos y por sobre todo enviarme sus evidencias muy importante que me bien todo lo que el trabajo las tareas las asignaciones etcétera para poder ir culminando porque ya nos falta muy poco chicos tenemos muy poco ya para terminar el año así que es el último esfuerzo ya que estamos haciendo sí entonces vamos a conocer la clase hoy conoceremos las vertientes hidrográficas del perú siguiendo con el tema que estamos haciendo de geografía en personal social vamos a conocer vamos a recordar un poquito acerca de las cuencas hidrográficas el perú cuenta con un territorio que abarca el de sólo el 0.87 por ciento de la superficie continental del planeta si esa parte del suelo del suelo terrestre continente pero al que le corresponden casi el 5% de las aguas dulces del planeta es decir a las aguas provenientes de ríos de lagos si esto que sin duda constituye una ventaja en términos de recursos se enfrentan la realidad que nos dice que las aguas superficiales del perú se distribuyen de igual forma en nuestro territorio y el relieve del perú es como un gran cuenco que permite que cualquier gota de agua que dren en su territorio lo haga únicamente en tres posibles direcciones hacia el océano pacífico hacia el océano atlántico o hacia el lago titicaca es por eso que hoy hablaremos de los tres grandes conjuntos hidrográficos la vertiente del pacífico la cuenca del amazonas y la del lago titicaca y cada una de ellas tienen distintas características que vamos a conocer el día de hoy aquí tenemos un mapa mapita así hacia el océano pacífico y estamos señalando también el lago titicaca estas son las cuencas hidrográficas que vamos a conocer el día de hoy vamos a conocer todos aquellos ríos principales y que forman estas cuencas importantes la clasificación de las cuencas hidrográficas del perú ya habíamos dicho que existen tres grandes grupos de cuencas hidrográficas el cuenca del pacífico la cuenca del atlántico y la cuenca del lago titicaca entonces vamos a ver aquí es pacífico porque sus las aguas dulces todas aquellas que confluyen ríos de lagos si confluyen en el océano pacífico por eso el nombre y aquí desembocan alrededor de 62 62 ríos y tenemos la cuenca del amazonas que hay un alrededor de 84 donde se encuentra nuestro río más importante que es el río del amazonas y en el lago titicaca también desembocan 13 cuencos que vamos a conocer entonces recuerda que tenemos tres cuencas hidrográficas importantes en nuestro territorio la cuenca del pacífico la cuenca del atlántico o del amazonas y la cuenca del lago titicaca vamos a conocer primero la vertiente del pacífico está formada por todos los ríos de la costa todos los ríos de la costa si de ese sector de zona amarilla y vamos a ubicar aquí en nuestro país estamos nuestro perú dentro del plan de del continente americano sin una forma particular para que lo puedas visualizar mejor que nacen en la cordillera de los andes si en este lado de esta cordillera en este sector si es llamada la cordillera la cordillera de los andes en su posición occidental y que vierten sus aguas en el océano pacífico todas estas niñas chiquititas que se pueden visualizar aquí son todos aquellos cuencos que confluyen que terminan en el océano pacífico razón por la cual se llama hidrográfica de la costa o hidrográfica del pacífico bien cuáles son sus características pues se originan en la cadena occidental de los andes en la cordillera de los andes si son transversales atraviesan todo nuestro territorio hasta llegar al océano pacífico son de corta longitud si no son como el amazonas muy extensos tampoco son profundos si como sucede en el amazonas que si son profundos son torrentosos porque descienden estrepitosamente traen pues este lodo arena rocas etcétera son angostos si son de régimen irregular no son navegables por lo mismo que son de corta longitud y corta profundidad si a excepción del río tumbes que si es navegable que posee pues 30 kilómetros luego tenemos los principales ríos si los principales ríos y los principales vamos a ver al río tumbes aquí tenemos al río sarmilla y al río tumbes en piura tenemos al río chira al río piura en la valle que tenemos al río la leche si saña tenemos la libertad jequetepeque chicama moche biru y chao en ancash tenemos al río santa al río nepeña casma y guarmey en lima tenemos fortaleza pativilca el río huaura el río chanca y está muy cerca nuestro chillón rimac santa eulalia lorín mala y cañete en chincha tenemos a el mismo río perdón en ica tenemos al río chincha tenemos al río pisco al río río ica y río grande en arequipa tenemos a la cari yauca o caña majes tor y tambo no recuerda que arequipa para hacer cierre tiene salida al océano pacífico y es un interesante ese departamento moquegua tiene también el mismo río moquegua o también conocido como osmore y tenemos en tan en tacna al obumba asama y camina que son todos estos cuencos que terminan finalmente su desembacadura en el océano pacífico vertientes del amazonas está conformada por todos los ríos que depositan sus aguas en el río más caudaloso del mundo que es el río amazonas este río de acá amazonas es súper largo súper 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 largo no es el río amazonas es un colector común de muchos otros ríos como puedes ver aquí está el perú sí y recolecta agua pues de brasil de colombia de venezuela de las guianas sí también de bolivia sí y es un río muy 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 largo y aquí podemos ver y es otro río amazonas luego sus características más importantes podemos decir que es su nudo principal o su origen está en pasco en vilca nota recorre la sierra y la selva tiene cursos largos si los ríos de esta vertiente generan valles longitudinales que se recorren de sur a norte y viceversa poseen un régimen regular casi siempre la misma cantidad de agua por eso mismo tiene abundante caudal son navegables poseen cursos meándricos es decir cursos medios e inferiores forma pongos que son potenciales hidroeléctricos producen energía y sus puertos fluviales más importantes los podemos encontrar en inquitos en pucalpa y en puerto mal donado vamos a ver sus principales ríos el principal y más importante es el río amazonas que es un río de mayor longitud caudal y cuenca fluvial del mundo increíble del mundo no solamente del perú ocayali es un río de mayor longitud en el perú y genera se genera de las confluencias de los ríos urubamba y el río tam luego tenemos al río marañón es el río más interdepartamental del perú es decir que recorre varios departamentos es decir huánuco ancash de libertad cajamarca amazonas y loreto tenemos el río huayaga que forma el valle longitudinal más extenso del país tenemos el río urubamba que forma el valle sagrado de los incas el río tambo que se genera de la confluencia de los ríos ene y perene y tenemos al río apurímac que es considerado el curso más remoto del río amazonas denominándose inicialmente hornillos y moniboti mira que datos más interesantes estamos conociendo el día de hoy luego tenemos la vertiente del titicaca está conformado por el conjunto de ríos que depositan sus aguas en el lago titicaca lago que compartimos con nuestro hermano país de bolivia localizado en la meseta del collao en puno y está delimitado por la cordillera occidental y la cordillera de los andes del sur para que puedas visualizar aquí tenemos una imagen esta es la fotografía de mi cabeza aquí tenemos a Perú, Puno y acá está Bolivia esa es la zona de Bolivia y esa es la zona de Perú para que lo puedas visualizar ese es el lago nuestro lago titicaca de donde se emergen muchas leyendas de origen de nuestro imperio de los incas sus características más importantes son de corto recorrido y poco torrentosos son de régimen irregular porque no son constantes en su caudal tienen su origen en la cordillera occidental y oriental del Perú y estos ríos no son navegables no son navegables sus ríos principales son Suche, nace en la laguna de Suche se sirve de límite entre Bolivia el río Asangaro Ramis que recibe las aguas del río Grande el río Coata nace de la unión de Lampa y En con el Cabanillas el Llave en el noroeste del lago de Huenque y el río Aguas Calientes el río Ayabiri en Pucará el río Huenque y también el río Desaguadero que este río nace y sirve de desagüe por eso se llama Desaguadero desagüe del mismo también sirve como límite entre Perú y Bolivia para luego desembocar en el lago Poopo y Aoyagua hay Aoyagas en Bolivia si chicos entonces eso que hemos trabajado el día de hoy tiene que ver con las vertientes hidrográficas del Perú recuerda que son tres las tres más importantes son la vertiente del Pacífico la vertiente del Amazonas y la vertiente del lago Titicaca mira que interesante entonces hemos conocido a muchos de los ríos pero por sobre todo rescatar la presencia de nuestro río más importante que es el río Amazonas bien entonces con esto estamos dando por concluido nuestra clase del día de hoy esperando que te encuentres muy bien en casita cuídate mucho colabora coopera recuerda que es también parte de nuestro trabajo y colaborar con las con las tareas domésticas si no te desanimes levante ese ánimo yo sé que es difícil comunicarnos de esta forma pero todo pronto pasará y pronto volveremos a reunirnos a juntarnos y a compartir muchas experiencias en nuestra querida escuela cuídate mucho nos estamos viendo el día de mañana con las siguientes con los siguientes cursos que respectan al día de miércoles nos vemos saludos para todos chau chau chau